Vamos, Inverso de una matriz 3x3. El proceso es el mismo. ¿Vale? Vamos a hacer dos formas y 3x3. Voy a hacer una y voy a poner uno cero porque no me va a salir. Voy a ver lo que me sale de aquí, ¿vale? Primero lo voy a determinar, ¿ok? Menos uno, más uno, cero, 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 cero. Cero, vamos a decir, ¿vale? Voy a determinar 3x3 en otro 4x3 en vez. Voy a poner x1, que es imposible. Venga, menos uno, más uno, cero, menos uno, cero, menos uno, cero. Ahora tengo que hacer la matriz gigante. ¿Cuál es la matriz gigante? La matriz gigante. Y voy a casarlo de este y este. Me queda esto. Lo pongo esto. Uno, menos uno, cero, menos uno. Ahora, pasé esta, pasé esta y esta me queda cero, menos uno, uno, menos uno. Luego paso esta y este me queda cero, uno, uno, cero. ¿Por qué voy a tomar este peor? Si es que me queda estas. Si es que me queda esta. Si es que me queda esta. Si es que me queda esto, me queda esto. Si es que me queda menos 11,0-1. Si es que 1 1,0-1. Tenemos una dificultad por la situación, la regular es organizada. Una, 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 una. ¿Eh? ¿Como? ¿Así? Luego esta menos uno, 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 hacía esto y me daba menos uno, hago los determinados, uno, y ahora cual ya cambió el signo, lo metéis solo, para cambiar el signo tenéis que sumar fila y columna, y la que te deis par, esa es la que tiene que cambiar, pero si sumas, te dais par, ¿eso ha ido a misa alguna vez? ¿nunca has hecho esto? uno de misa musa, ¿no? si, lo ha hecho, pero... por la señora de Santa Cruz y algo tiene que servir, la misa, ¿vale? estos cuatro, son los pecados, uno más dos tres, quedáis par, los hermanos dos pares este sería, menos uno, estamos bien, menos uno, uno de los uno, menos dos, cero, uno, uno cuando loie trzeba la respuesta y lo dividía entre el determinante que es, menos uno desde que debería cambiar de símboloários sería uno, dos, menos uno, uno, dos es lo mismo el que? porque es dividido entre determinantes como determinante es menos 1